¿Quieres clases de maquillaje online? Clases de colorimetría, bioseguridad de maquillaje, clases de una hora a hora y media sobre looks de maquillaje con diferentes estilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí vas a poder ver todas las clases anteriores. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta débito, Paypal y mil formas de pago. Básicamente es una escuela de maquillaje. Así que ya lo sabes, si eres maquillador profesional o aficionado al maquillaje, ¡Suscríbete a mi canal de Patreon! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de... Hace un tiempo atrás, chicas, le hice un bajo la lupa a la youtuber Ana Zarelli y me encantó. Me encantó. Me encantó tanto que me suscribí a su canal y me llegan pues las notificaciones a veces. A veces no me llegan. Y a veces la veo, otras veces no la veo por falta de tiempo. Pero es una youtuber que a mí en lo personal me gusta, me divierte, me encanta escucharla hablar. Tiene un rostro agradable, su contenido me parece súper chévere, me parece que se maquilla súper bien, sabe mucho de maquillaje. Y algo que me gusta de Ana es que es muy buena docente, digamos, es muy buena enseñando. Explica demasiado bien. Eso es algo, por eso me suscribí a su canal y eso es una de las cosas que más me gusta de ella. No tenía idea que se iba a casar, porque creo que se va a casar, por lo que veo aquí. Porque dice, maquillaje de novia en tonos café y champán, tips para que te dure toda la boda Ana Zarelli. Les voy a explicar qué pasó. Me llegó la notificación de este video y vi los primeros 3-4 minutos y lo apagué. Y dije, no, 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 este video lo tengo que reaccionar haciendo un bajo la lupa. Porque donde tengo entendido en los pocos minutos que vi, sale ella mostrando el anillo. Entonces, asumo que es que se va a casar, pues. Entonces, ella nos... y se va a maquillar ella, además, para su matrimonio. Y la verdad que me da mucha curiosidad cómo se va a maquillar y qué productos va a usar. Y siento que también es interesante para ustedes, porque sé que muchos de ustedes la siguen. Voy a dejar de hablar, porque es un video que dura 32 minutos. Y con mis... pausa, pausa. El video se hace más largo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Va. Ya sé, ya sé que no les había dicho esto. Me les caso y se los quería anunciar. Pausa. Ana, te voy a mandar la cuenta de mi otorrino laringólogo, porque me acabas de dejar fucking sordo. ¡Qué grito, por Dios! Ven que se casa, se casa. Sigamos. Bueno, este video, este video donde voy a hacer un tutorial de cómo me voy a maquillar yo en mi boda. Nunca, nadie, a nadie... Pausa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué natural! Esto me gusta. Sigamos. Dijo en sus redes. Yo cada vez tengo más gatos y más plantas, amigos. Yo cada vez veo este día más lejano. Pero eso no impida que yo haya maquillado novias. Yo maquillé a mi hermano en su boda. A mi otra hermana también la ayudé con su maquillaje en su boda. Y a raíz de que maquillé a mi hermana en su boda, me empezaron a llegar gente de, por favor, te contrato, maquillame para mi boda. Mi hermana se veía cañona y me ayudó mucho a practicar en mis amigas, en mis hermanas, en ver un chorro de tutoriales. A mi hermana yo le hice yo creo que más de ocho pruebas de maquillaje en el día para ver todo el día. Te tomo fotos, la luz, que no brilles, que no esto. Vi mil tutoriales, me metí cursos. Entonces, en ese momento me di cuenta que amo maquillar novias. Creo que es lo que más me gusta y que al final se sienten hermosas. Y ver esa emoción en sus caras de, me encanta. A mí también me encanta. Tomamos fotos con cámara profesional, tomamos fotos con flash, sin flash de teléfono para que le gusten todas sus fotos de boda, que le gusten. Pausa. Qué interesante lo que está diciendo. Me gusta porque es exactamente lo que yo hago cuando tengo novias. Hace mucho que no maquillo novias, chicas, porque por el tema que ya saben. Para empezar, casi no hay matrimonios ahorita aquí en Perú por el tema del bicho. Y la verdad que por cuidarme yo, por temas de salud, tampoco he querido maquillar novias este año. Pero cuando maquillaba novias, espero sea muy pronto de nuevo porque lo disfruto muchísimo. Hay que hacer pruebas. Si tú eres maquilladora profesional o eres novia y te vas a casar, tienes que pedirle a tu maquillador una prueba o dos. O ese mismo día hacer dos looks, un lado de la cara de una manera, el otro lado de la cara de otra forma, con diferentes bases, con diferentes cosas, para ver cómo se siente más cómoda la novia. Y el día de la boda, pues llegar ya, ya sabes lo que vas a hacer y te evitas un poco de problemas. Porque las novias son nerviositas y a veces, si no has hecho una prueba, llega el día de la boda y te dicen ¡Ay, pero esto no me gusta! En cambio, cuando ya tienes la prueba, a las pruebas me remito. Muy bien. Me encanta. Sigamos. ...y que se sientan hermosas. Ese sentimiento que yo las deje hermosas y se sientan hermosas, me da años luz de vida. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje en que esto es como yo, Ana, me maquillaría en mi boda. Les voy a explicar el por qué escojo este tipo de tonos que son atemporales, que si tú ves tus fotos 20 años después, digas, ¡híjole, estaba bien de moda! Tipo mi mamá, cuando se casó, eran los 80s y estaba súper de moda, labio rojo y sombra azul. Que obviamente lo ves y se dice súper 80s, pero ahorita ya no está en tendencia. Entonces, yo cuando pienso en un maquillaje de novia, pienso en algo atemporal y que pienses, ¡guau, qué bonito me veía! Entonces, solo queremos resaltar tus facciones naturales. Pausa. Lo que acaba de decir es el concepto que yo personalmente tengo de cómo maquillar una novia. Es exactamente el concepto. Siempre van a venir novias que me van a decir, hazme un smokey eye, otra que te va a decir, hazme un foxy eye, otra que te va a decir, hazme un cut crease. Pero yo siempre, para eso está pues el maquillador, ¿no? Que es el profesional, para poder persuadir a la novia y decirle, mira, para una novia lo ideal es hacer algo atemporal, con colores muy neutrales, con colores que no pasen de moda, con un maquillaje que nunca pase de moda. Cuando veas tus fotos 10, 15, 30, 40 años después, no puedes decir ni definir en qué año te casaste. Es como atemporal. Me encanta ese concepto. I like it. Claramente este anillo lo tenía por ahí y yo, ay, medio delgatazo de boda. Y este video es en colaboración con Bioderma. Llevo más de 3, 4 años. Es casi desde que empecé el canal trabajando. Primer tip, no laves tu cara con jabón el día de tu boda. Y suena bien raro, así como de, Ana, ¿cómo voy a estar con toda la grasa el día de mi boda? Pero, aquí te va. Cuando te hagas tu rutina de skin care una noche antes de tu boda o esa semana, intenta tomar mucha agua, intenta no maquillarte días antes de tu boda para que tu piel esté reciente. Exfoliarte los labios. Por versión, eso es clavísima. Pero, cuando te pongas en la noche tu rutina, tu skin care, te pones tu crema súper hidratante, pesada, te duermes aceitosa, no pasa nada, te despiertas en la mañana y tomas agüita micelar, pones un poquito en tu algodón y quitas todo el exceso de skin care que te hayas puesto en la noche sin jabón. Para que el jabón no lave los aceites naturales de tu piel, que no reseque de más la piel, ni te vaya a crear así como que tu piel quiera sobreproducir sebo. Solo está quitando el exceso, estoy usando el agua micelar de la línea hidratante para que te deje hidratada y si tu piel está súper hidratada, no vas a batallar nada con que se empiece a craquelar el make-up, que se te vea seco, vas a estar sonriendo un chorro el día de tu boda, entonces se marca mucho la patita de gallo, las líneas de expresión aquí, las arrugas. Es bien importante, entre más hidratada estés, menos se nota en los... Ok, pausa. Todo lo que está diciendo, por eso no he cortado hasta ahora, es totalmente cierto. ¿Puede ser más didáctica esta chica? ¿Puede ser más perfecta para explicar cómo se... O sea, I love her. Me fascina. Me encanta, me encanta. No tengo nada que decir. Sigamos. Arrugas y menos se craquela el maquillaje, por eso ese día tienes que estar extremadamente bien hidratada para que la piel se vea bonita en persona y en foto, porque luego quedan bien cakeys en persona y parece que tiene una plasta y en persona dices, ¿Quién la maquilló? Oiga, ¿Quién la maquilló? Ay, Laura Bozzo, qué horrible. Oiga, ¿Quién la maquilló? Al principio parece que se absorbe y no se ve nada. Tú empiezas a poner el maquillaje arriba y en cuanto empiezas a frotar... Se levanta, se levanta. ...o que la piel empiece a combinar la base, con el exceso que quedó de skin care, se empiezan a hacer rollitos tu maquillaje, como que le empieza a salir como de, oye, ya no se absorbió esto porque me pusiste tanto producto, la piel pasa... ...sobre todo cuando pones sueros. A veces los sueros de ácido hialurónico se pelan, a veces los sueros... La mayoría de los sueros, si los aplicas en grandes cantidades, se hacen estas bolitas y se pelan, como dice ella. Los sueros más que todo. Las cremas no tanto, pero el suero sí. Hay que tener mucho cuidado y a veces los sueros están hechos a base de agua y las cremas tienen grasa. O sea, ¿qué pasa cuando tú mezclas grasa o agua con aceite? ¿Qué pasa? Se separa, se separa. Es exactamente lo mismo. Muy didáctico, me encanta esta chica. Absorber hasta cierta cantidad, se queda arriba eso y combinado con la base, se hacen bolitas y se ve sucio el maquillaje. Entonces yo te recomiendo un suero hidratante, el que sea que tú quieras usar. Yo he usado de los de Dior para hidratar, de los de Smashbox. Ahorita voy a usar este suero de Bioderma, que desde que lo lanzaron es el suero que estoy usando mañana y noche, todos los días. Y arriba de ese suero, una crema hidratante muy ligerita a base de agua para que esté bien hidratada. A base de agua, ¿ven? Te super hidrataste ahora sí con una crema pesada y tu piel no necesita como productos tan pesados para que esté al 100. Y eso hace que el maquillaje no se combine con el skincare y también se vea mejor ese día tu piel. Así que me voy a poner mi suerito, solo un pump, lo necesario. También si vas a exfoliar tu piel para que no tenga nada de piel muerta ese día, hazlo antes. No lo hagas el día de tu boda porque si algo sale mal, mijas el día de tu boda. No la riegues, no pruebes nada nuevo el día de tu boda o una noche antes. Nada, siempre pruébalo mucho antes. Pausa, siempre pruébalo mucho antes. Si se van a depilar el rostro, no se depilen un día antes. Si se van a sacar las cejas, no se saquen las cejas un día antes. No utilices una crema nueva la noche anterior porque tu amiga te dijo, usa esta crema en la noche. No. Y si eres alérgica y amaneces con un grano o con parches rojos en la cara, no. Grup, nunca utilices nada que tú no conozcas un día antes de tu boda. No puedo estar más de acuerdo. Me encanta. Sigamos. Voy a poner la crema de Kiehl's de aguacate un poquito en esta zona para que esas zonas si tengan extra hidratación. Contorno de ojos, exacto. Lo que menos quiero es que de tanta sonrisa se note el maquillaje craquelado, patita de gallo y ojera. Que es donde más lo llego a notar en las novias. Justo fui a una boda este fin de semana. Tal cual. Y ahí es donde se le notaba a la novia un poquito. Pues de tanto sonreír, es normal. En cámara no se veía tanto, pero en persona sí. Entonces yo las quiero bien hidratadas ese día. Intenta no tomar alcohol un día antes que el alcohol deshidrata mucho. Y así se nota en la piel. Y ahora sí ya que tenemos nuestro... Pausa. No tomar alcohol un par de días antes de tu boda, diría yo. Porque el alcohol efectivamente es un irritante y te va a irritar la piel. ¿Qué? A ver, entiendo cómo esta chica tiene, ¿cuánto? 2.8 millones de suscriptores y sus videos tienen miles de miles de miles de miles de vistas y miles de likes. Porque la manera como explica, cómo se expresa es magistral. Siento que estoy viendo una masterclass. Nuestro skin care, nuestros preparativos de antes. Vamos a empezar con color. Color. Primero vamos a irnos con una prebase. A mí me gustan las prebases para rellenar los poros. Yo tengo mucha textura de punto en la nariz y tengo un poco de poro abierto alrededor de la nariz. Pausa. Va a utilizar una prebase rellenadora, pero justo lo he pausado y está mostrando el producto. Ya sé qué producto es, es el de Hourglass. Ese primer sí me gusta, fíjense ustedes, porque no es tan siliconeado. Mi problema con los primers es cuando son muy siliconeados, no me gustan. Pero ese primer de Hourglass que cuando te lo pones te deja, parece que fuera como, tiene un color medio celeste. Un color así como mi backing, ¿no? Pero se disipa en la piel y la verdad que te dejó un acabado muy bonito, muy bonito. Pero a mí no me gusta utilizar primer tipo el Porefessional de Benefit. Ese primer no me gusta. El NYX Pore Filler tampoco me gusta. Siento que se separa, que la base no fija bien. No me gusta. Se hace como arenosa la piel y por eso no utilizo primers. Ahora, para mi concepto, un buen primer es este de acá. Hay uno de Inglot, que me encanta, que lo voy a dejar aquí también. Ese también se lo súper recomiendo, chicas. Y el primer de Tatcha. Pero ese primer de Tatcha, el Silk Canvas Primer, me gusta más para pieles secas y para hidratar un poco más. Pero bueno, ya. Sigamos con Ana, que me encanta. El Primer Veil de Hourglass. Es muy bueno. No es tan grasoso. Tiene como una fórmula que a mí me gusta mucho y eso que yo soy piel mixta y aquí tiendo a tener grasa. Y cero mejor de maquillaje ni nada por el estilo. Te matifica muy bonito sin resecar la piel. Y nos va a ayudar a rellenar los poros. Imagínate una mandarina y tú le estás poniendo un resane. Y todos esos hoyitos que tiene de textura así la mandarina, este producto va a entrar dentro del poro. Como ven, solo lo estoy poniendo en donde tengo textura. No lo pongan en todo el rostro si no es necesario. Y esto resana. Entra el producto dentro del poro. Entonces ya está relleno de algo. Para cuando tú pones la base arriba, la base ya no se va a hundir en el hoyo porque adentro ya hay un producto transparente sin color. Y la base se va a ver lisita arriba, sin textura y parece que no tienes poros. Eso es lo que hace un primer. Y ayuda a que dure más el make-up y se vea bonito y lisito. ¿Ok? Ahora sí que ya tenemos... ¿Pudo haberlo explicado mejor? ¿Se dieron cuenta la analogía que hizo con el tema de la piel de la mandarina? Yo a veces he hecho, cuando hago clases y hablo sobre los primers para rellenar poros y textura, siempre hago la analogía de una pared cementada, ¿no? Es como una pared que tú le das... Solamente está cementada. Se ve porosa. Pero cuando tú ya le pones ese estucado y la pared queda lisita, lisita, eso es lo que podría decirse el primer. Le quita textura a la piel. Me encanta. O sea, ya, ok. No voy a seguir hablando. Sigamos. Nuestro primer, voy a pasar a corregir cualquier manchita. Corrector. Que haya salido por los tres porciones de suceso. Ah, ok. Corrector. Tiene manchas de sol, manchas de acné. Este es el momento antes de la base. Mi producto favorito para tapar manchas, específicamente en el rostro, son los correctores de Tarte. Estos correctores tienen una fórmula super full coverage. Tapa todo, seca tanto, que a mí no me gusta, para la parte de abajo de los ojos, porque seca mucho y hace que se vea reseca esta zona y se ve que... Y en su igual. ...maquillaje porque se ve craquelado de lo seco. Pero, eso es la fórmula que queremos para tapar granitos, porque queremos tapar el granito. Pausa, pausa, pausa. Ojo al piojo, ojo al piojo. Ella está hablando del Tarte Shape Tape original, porque ahorita estoy obsesionado, chicas, con... Ese es el que llevo puesto hoy día. Ese es el Tarte Shape Tape Ultra Creamy Concealer. Ok. Es muy parecido, solamente que este es un poco más hidratante, pero tiene igual de cobertura. Ahora, lo que Ana nos está diciendo, y ojo, ella va a comenzar a tapar sus manchas antes de aplicar la base. Eso es un poquito tricky, es un poquito de que te puede quedar bien o te puede quedar mal, dependiendo del corrector que pongas. Estos de Tarte Shape Tape secan, como dice ella. Y a la hora que se seca, cuando tú pongas la base encima, tu base no lo va a mover, no lo va a retirar, se va a quedar fijo en tu piel y no vas a terminar otra vez con un hueco ahí, ¿no? Donde se vea la mancha. Entonces, es un excelente producto para este tipo de técnica, que es primero hacer correcciones y luego encima poner la base de maquillaje. Es una técnica diferente, pero es una técnica que se usa y a veces yo la uso también, dependiendo, ¿no? De en qué mood esté. A veces sí, a veces no. Pero este producto que está usando el Tarte Shape Tape funciona excelente para correcciones antes de colocar tu base. Me encanta. Sigamos. Poner la base arriba, y vamos a estar usando brochas y todo, y no queremos que con el movimiento de los productos de arriba se barra ese color que pusiste. Entonces, tapamos con el corrector, con un puntito con el dedo. ¿Para qué lo explico yo si lo puedo? Dejo ahí el producto, que se tape. Gastó saliva. Y espera muy bien a que seque el producto. Vean cómo tapó la mancha. Para que ya que esté seco, podamos empezar a poner la base en la parte de arriba. Hay que esperar que esté bien seco. Y si tuvieras piel grasa, te aconsejo que con una brocha pequeñita, por ejemplo, agarres un poco de polvo y selles. Lo selles un poquito. Si sabes que tienes piel grasa, para que te dure más, lo vas sellando donde has corregido con un poquito de polvo y luego pones la base encima. Ahora lo dice y me muero ya. O sea, no puede ser. Pero esta chica es increíble. Me encanta. Sigamos. En la nariz, rojitas, que es normal. Sí, es normal. Las mujeres tendríamos a tener estas vinitas saltadas por lo hormonal. Pudieras hacer corrección de color en todo el rostro en caso de que tengas mucha pigmentación roja, si tienes rosácea o algo así. Venden prebases que tienen un subtono verde, muy poquito. Te pones en todo el rostro como una crema hidratante. Sería como tu crema hidratante. Y ese subtono verde... Para mí eso no sirve de mucho. ...con el color rojo de tus mejillas y arriba pones tu base. Como yo no tengo tanto rojo en el rostro, yo no hago esa corrección de color. Pero lo digo, para las que sí lleguen a tener rosácea, sería un muy buen tip para ustedes. Y me encanta que use los dedos. Y ya que corregí todas mis manchitas con este corrector seco y dejé tiempo a que se asientara y ya esté seco, vamos a pasar a nuestra base de maquillaje. ¡Yes! Base, base. Las dos bases de maquillaje que yo recomiendo para boda. Y la verdad me han funcionado de maravilla. Ok, ¿por qué? Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Preciosa la Giorgio Armani. Sin protector solar, porque las que tienen protector solar, el protector solar es una pantalla. Tú tomas una foto con flash, la pantalla refleja la luz y vas a brillar en tus fotos. No utilices protector solar. O vas a salir blanca como payaso. Y también está la Dior Backstage. Las dos son acabados satinados casi mate. No son súper mate para que no se vea de que tieza mate de que la capota, pero tampoco son glowy. Porque la neta, yo amo los looks glowy, pero para una boda, yo sé que no es funcional. Ya ahorita traigo un bronceado en el cuerpo. Como ven, mi cuello está un poquito, unos dos tonos más oscuritos de mi tono. Va a tratar de hacer un match con el cuello. Entonces, me voy a ir ahorita por esta de Lior. El cuello manda, no el color de tu cara. Es un tono un poco claro para lo que traigo en el cuello. Me voy por esta, que está más acertada al tono del cuello. A mí me gusta trabajar por secciones y en capas ligeritas. Es mejor ir de menos a más. Entonces, toma un poquito con el dedo. A mí me gusta mucho trabajar. Pausa. Lo voy a aplicar con el dedo. Chicas, eso es algo que yo siempre lo digo en mis clases de Patreon y en mis cursos presenciales también. Es mejor trabajar más capas leves que poner una capa de base gruesa. Siempre. Trabajen siempre con capas delgadas. Si necesitas un poco más, aplicas una segunda capa delgadita. Si falta, pues aplicas una tercera delgadita. Pero hay gente que se manda con el kilo de base desde un principio y ahí es donde se te ve recargada. Ahí es donde se te marcan las arrugas. Ahí es donde se te ve una novia mega maquillada o hiper maquillada, excesivamente maquillada. Y no. Es mejor poner 10 capas delgadas que una capa gruesa. ¿Ok? Sigamos. Con los dedos es una muy buena herramienta. Hasta Pat McGrath, que es la diosa de los make-up parties, dice, yo amo trabajar con las manos, con los dedos, con todo. Obviamente. Es común que estén de adentro hacia afuera. Entonces empieza de donde tienes mayor problema, que es aquí en el centro, en el frente. Me voy hacia atrás. Lo que va sobrando acá, sin tocar toda esta área. Y con esta brochita de It Cosmetics, que sea plana, a mí me gusta porque esta deja el producto, no lo difumina tanto. Entre más fluffy esté la brocha, más va a difuminar el color porque va a quedar dentro de la brocha el exceso de producto. Se come tu producto. Y eso es para los bien naturales. Y empiezo a dar palmaditas, no arrastres, palmaditas para ir aplicando, dejando el producto. Y que me vaya dejando cobertura en capas muy ligeritas. Si alguien sabe si es maquilladora, pónganmelo abajo en sus comentarios. Pero esta chica sabe demasiado de maquillaje. Mucho. Y de técnica también. Sigamos. Tienes ya tu clean canvas. Eso es lo justo y necesario porque se va a ver bien en foto, porque ya está emparejado el tono. Y también se va a ver bien en persona y no te vas a ver cake. Y va a parecer que tienes la piel naturalmente divina. No se les olviden las orejas, que luego las orejas se ven blancas o de otro tono que del rostro. Y le voy a poner para capas. Sobre todo las novias que usan el pelo recogido, las orejas y acá. Y que sí tenga muy bien la cobertura en el rostro sin exceso de producto. Ok, ya que tenemos todo el rostro así, no puse nada de base de maquillaje en la ojera. Porque aquí va corrector. Y entre la capa más delgadita esté, menos se ve que estás maquillada. Entonces no queremos base de maquillaje. Pausa, 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 pausa. Chicas, eso es algo que yo también siempre les digo. No lleven su base hasta acá. ¿Para qué llevan la base tan arriba? Si ahí tiene que ir el corrector de ojeras. A veces me dicen, ay, ese corrector que me recomendaste se me marcó todo. Sí, seguro llevaste mucho la base y encima pusiste el corrector. No, la base se deja por acá y el corrector se pone acá. Entonces, tú estás poniendo el corrector de ojeras sobre tu base de maquillaje o sobre tu piel. Porque hay una gran diferencia. Entonces, lo que ella nos dice es, no llevar la base hasta donde vas a poner la ojera. El corrector de ojeras, porque ahí va el corrector. El corrector debe hacer contacto con tu piel, no con la base. Muy bien, Ana Sarén. Muy bien, caracho. Muy bien. Va a poner un corrector de Dior. Con arriba corrector y que sean capas y capas y capas de producto. Esta zona la dejo libre. Y empiezo poniendo el corrector justo donde tenemos la ojera aquí. Otro puntito abajo, otro aquí al lado y otro acá. Como haciendo un triángulo escaleno invertido. Y a mí me gusta igual con el dedo, con lo calientito de las manos. Funciona muy bien para que derrita bien el producto y se esparza súper bien. Con toquecitos, no arrastres. Con toquecitos vamos a ir cubriendo. Me encanta que lo haga con el dedo. Creo que me puse mucho producto. Es bueno, darme cuenta. Es un montón. No lo lleves hasta acá arriba. Porque se va a quedar mucho exceso de producto. Pausa. ¿Ven? Ese es otro tip que yo también siempre les digo. Tampoco tu corrector lo lleves tan pegado a tus pestañas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se te va a craquelar. Es ahí donde tienes más arruguitas. Donde hay líneas de expresión. Entonces, déjalo en marca tu ojo. Haz como un marco. Nada más. Como lo pueden ver en ella. ¿Ven? Deja ese marco y de ahí esa raya la difuminas. Porque si tú llevas tu corrector muy arriba, también puede parecer que tienes un poco de bolsa. Te incrementa un poco este gordito que hay gente que tiene acá y parece como una bolsa. Sigamos. Líneas de expresión que todos tenemos aquí. Hasta ahí lleva el producto. No hasta arriba. Que le caiga también muy bien aquí al inner corner. Porque generalmente tendemos aquí en el lagrimal a tener más oscurito para que se vea iluminado. También aquí en la esquina tendemos a tener más oscurito. La esquina del ojo que se vea rojito. En la esquina de la nariz donde tengo rojito. Muy bien. Para que toda esta zona se vea iluminada y nos veamos súper lisitas. Y ahora sí con mi Beauty Blender o cualquier esponja húmeda, vamos quitando exceso de producto y difuminando al cielo. Húmeda. No mojada. Esa es una brochita de corrector. Me gusta poner un poquito de corrector. Esa es una brocha de Urban Decay. Y con la brochita voy a difuminar aquí abajo de la ceja, hacia abajo, hacia el párpado. Tengo la ceja hacia arriba para ver bien esta orillita. Unos cinco minutitos para moverte, expresiones, parpadeas, sonríes. Y el exceso de producto que tengas se va a meter en las líneas de expresión. Entonces mientras siga fresco y todo en crema, antes de sellarlo con polvo, quitamos ese exceso. Y mientras yo dejo que esto se asiente, siempre me empiezo a hacer el rubor, bronzer, toda esta parte, todo en crema. Pausa. Oh my God, qué chévere todo lo que está explicando. Es excelente, es excelente. Nos está diciendo que gesticulen, que muevan los ojos antes de sellar el corrector. Y van a ver que se les va a marcar. Todos los correctores marcan. Ahí donde tienen esas arruguitas que ya se marcó, pues difuminan y quitan el exceso y después sellan con polvo. Sigamos. Empezamos con puro producto en crema y ya después quitamos excesos y sellamos con polvo. Y eso va a hacer que todo dure. De mis blushes en crema favoritos. Va a utilizar todo producto en crema primero. I love. En tono portofino. La fórmula es perfecta, es cremosa. Ese de Nars nunca lo he probado. Y es lo más afectado a la piel. Y está este otro de Nars Stick. Esta la fórmula es un poco más seca, pero tiene tonos. Ese sí lo uso. Al igual yo ahorita sí quiero tener como viva la zona de los chapetes. No muy rosa para mí. Sunset Strip. Es mi color favorito. Entonces me voy a ir por el tono portofino del blush en crema de Nars. Pero se me hace que primero sí me voy a hacer el contour. Para el contour hay dos contours en crema que me gustan bastante. Soy Leal Tan de Chanel. Si me sigues desde hace cinco años en este canal, empecé este canal con este producto. Es el tercer bote que compro y me lo sigo acabando. Lo llevo puesto. Y este otro que descubrí en una reseña de Tom Ford. Probamos todo de Tom Ford. Y desde ahí se volvió mis favoritos y no lo he vuelto a quitar. Que es este contour. Ese de Tom Ford lo probé y lo regalé. Este de aquí. No me gustó. Me dejó el contour de vino. Entonces con una brocha angular chapita para productos en crema. Tomo un poco de producto. Pero bueno, pausa, pausa. Vamos a dejar en claro. Este de acá, de Chanel, vean el color. Es como para broncear porque tiene un tono un poco cálido, ¿no? El de Tom Ford es un poco más frío. Es más para hacer contorno. Entonces ella primero veo que va a empezar a hacer contorno y luego pasa al bronzer. Me parece estar viéndome maquillar a mí. Este es el proceso exacto que hago yo. Bueno, si me siguen por Patreon, es como que me estuvieran viendo maquillar a mí. Es el mismo proceso. Es alucinante. Sigamos. Tomo un poco de producto. Pincha la brochita. Empezamos a hacer nuestro contour. Me gusta a mí contornearme la quijada también bastante. Ya que tengo mi contour hecho, ahora me voy a poner un poquito de bronceado. Ven, ahora va a poner el Chanel. Que es el de Chanel, tiene un tono más clarito y más cálido que el de Tom Ford. Entonces esto me va a dar como bronceadito ya en esta zona de los cachetitos y en la frente como beso de sol. Tomo una brocha un poquito más fluffy, sigue siendo angular como para esta zona. Tomo un poco de producto, como ven este es más claro. Y lo empiezo a aplicar sonriendo como si fuera rubor aquí en los cachetitos. Muy lindo, qué bonito lo aplica. Un poquito más arriba de donde hicimos el color aquí. Arribita de eso. Y que se difumine y se mezcle. Gorgeous. Ahora sí, el rubor en crema. Tomo mi brochita. Esta es una brochita de Beauty Secrets, que creo que la venden en Sally Beauty Supply. Sonreímos. Y también tengo un video de cómo aplicar el rubor en tu rostro. Por último, iluminador líquido. Y aquí es donde yo ya voy a escoger el tono de mi maquillaje. Mi iluminador va a combinar con mi sombra, que es un tono champán. No es ni dorado, no es ni plateado, no es rose gold. Pausa. Guau. Ok. Esa es otra cosa que me parece estar escuchándome a mí, chicas. Yo también con las novias jamás uso plateado, a pesar de que las novias no usan oro, usan más plata. La coronita con los brillantes, qué sé yo, los aretes, todo es como más plateado. Nunca uso plateado en los ojos, no me gusta. Pero sí utilizo un champán, que no es ni dorado ni plateado. Es una cosa intermedia, que queda muy lindo para novias. Sigamos. Un champán, que creo que es una combinación como de entreplateadito con un doradito. Ahí vas. Es un color que se ve muy bonito en todas las tonalidades de piel. Y siento que se ve demasiado elegante. Entonces, yo me voy a ir por este tonito champañita. Este es un iluminador líquido, es el 001 Universal de Dior Backstage. Ese nunca lo había visto en mi vida. Entonces, tomo un poco de producto con el dedo. Lo aplico en las zonas altas de mi cara, de mi rostro. Y con la esponjita. Voy a tener que probar porque yo amo los iluminadores líquidos. Un glow, sutil, pero lindo. No se ve too much, pero en las fotos hace la diferencia para que rebote la luz solo en esta zona. Y se te dan los pómulos bien marcados, bien lindos en la foto de que perfilazo. Pómulo salido, y con el contour, cachete flaco. Ok, ya que tenemos todo esto, clean canvas, piel uniforme, se ve muy bonito el contour, todo muy natural, pero piel lisita. Por eso hago mucho hincapié y tardo lo que tenga que tardar en la piel para que se vea hermosa todo el día. Vamos a tomar nuestra esponja húmeda. Y ahora sí, donde sea que asentó el corrector en las arruguitas, la base, el rubor, donde sea que haya quedado exceso de producto en líneas de expresión, sonríe un chorro y donde sea que se te quede, ahí, ahí métele. Siempre hago esto para estirar las arrugas y quitar el exceso que haya quedado. No tengo mucho que decir, chicas, es perfección. Para que todo el producto se vea bien difuminadito, le das una pasada por si absorbe exceso de producto. Ya que me cercioré que todo lo de en crema está listo, voy a tomar un mist hidratante para volver a hidratar si se me secó mucho la piel con la base, con lo que sea que haya utilizado. Como no es una base glowy, siempre quiero estar bien hidratada. Este es el de Biosans, que tiene escualano, que es muy bueno, se vea muy bien la hidratación. Nunca lo he visto en mi vida, nunca, nunca, nunca. Tampoco vayas a hacértelo aquí, que se arruine el maquillaje. Esto va a refrescar el maquillaje, va a hacer que no se craquele tanto, porque como ya viene el polvo, ahora sí vamos a sellar todo esto en crema. Y el hecho de poner, y esto es un tip también bien importante, no sé si es el 3 o el 4, el combo de poner producto en crema y luego poner producto en polvo en todo, blush en crema, que deposite color. Pausa. Efectivamente, eso es algo que también siempre digo en mis clases. Si quieres que tu maquillaje dure, aplica todos tus productos, tu contorno, tu bronceador, tu rubor, tu iluminador, en crema o en líquidos. Estos productos en crema y estos productos líquidos se van a amalgamar con la base de maquillaje. Se van a mezclar con tu base de maquillaje y se van a hacer uno solo. Y luego vas a aplicar contorno en polvo, bronceador en polvo, rubor en polvo, iluminador en polvo. Y vas a hacer doble capa. Y ahí es donde el maquillaje te va a durar muchísimo más. Y ahí es cuando la novia termina absolutamente borracha, toda vez peinada, pero el maquillaje intacto. Sigamos. Y blush en polvo que deposite color, hace una mezcla increíble, porque si alguien te pasa la mano, te da el cachete, te da el beso, va a barrer el color en polvo, pero todavía tienes la crema atrás que está sellada con el fijor de maquillaje, que está sellada con el polvo que ahorita vamos a poner. Entonces solo va barriendo capita por capita y no te va a dejar un hoyo ahí de color y de la nada. Toda maquillada y el hoyo aquí del beso. Tal cual. Qué bien explica. Sigamos. De productos en crema, con productos en polvo, con color y sin color, para que te dure toda la noche. El Fix Plus de MAC es buenísimo porque es una fórmula que mezcla todo junto. Si tienes base líquida y luego el rubor líquido, esta mezcla de agua hace que la fórmula se combine y ya es mucho más difícil quitar solo el rubor o la base porque se hace en una misma fórmula. Y ahora sí, fijador de maquillaje. La fórmula tiene alcohol, va a dejar como este velo de producto transparente para que selle y nadie que le pase el dedo pueda quitarte ese pastelazo. Y vamos a aplicar fijador de maquillaje entre cada capa. Ya que terminamos en productos en crema, fijador de maquillaje, blush en polvo, fijador, bronzer en polvo, fijador. Y aquí ya nos vamos a ir entre cada producto. Es un montón de fijador. Yo sinceramente no lo hago así. Ahí sí no lo hago así. Vamos a pasar a un polvo suelto traslúcido. Polvo suelto traslúcido. Laura Mercier. Uno que tiene un subtonito rosa. Siento que con el amarillo latino subtono de piel, el subtonito rosita deja esta parte súper lisita y se ve divina. Pero se me acabó. Ya no tengo. Y lo que hago para llegar a ese tono es tomo el de Dior. El polvo de Dior es buenísimo. Es tan finito que parece... Muy lindo ese. Sí lo tengo, el polvo de Dior. Y lo combino con una nadita del de Ben Eye que es más amarillo. ¿Ven la diferencia de color? Este es como rosita y este es amarillo. Aquí mismo le he hecho una nadita del de Ben Eye. Mixeo muy bien los polvos. Y con una brocha plana tomo mi polvo y lo empiezo a poner en el mismo lugar donde pusimos el corrector. Buenísima la brocha que está utilizada. Excelente. Yo pongo mucho en la comisura aquí de la nariz. Al cual. Para mí es bien importante. Acá. Porque cuando te suda ahí se nota luego luego. Y aunque ahí esté glow y no sea de sudor y sea porque no sellaste, puede llegar a aparecer sudor y se ve su... Y se levanta la base también por la grasa, ¿no? La esposa de la nariz. Que no entre producto a las líneas de expresión de ahí. Te vas a reír mucho en la frente. Pausa, pausa. También si me siguen por Patreon o han visto tutoriales míos de maquillaje, cuando pongo polvo yo hago lo mismo. Utilizo brochas pequeñitas para polvo. Les voy a enseñar, por ejemplo, esto es lo que uso yo para polvo. Una brochita así. Para que pueda entrar en todos los rinconcitos donde quiero matificar y donde no quiero poner polvo, pues no. Muy bien, Ana. Muy bien. Sigamos. Que no parezca sudor. Y checa que tu polvo en la fórmula no tenga sílica. Muchos polvos... Muy buen dato. Por los productos e ingredientes que utilizan reflejan en el flash. Es bien importante porque luego terminamos así. Tal cual. Y ahora sí, ya solo lo que queda es que ya no tiene que hacer nada la brocha. Porque rebota mucho. La sílica hace que rebote mucho el flash. No lo estoy dejando mil tiempo ni mil polvo. Solo sellar muy bien para que se vea todo lisito. Así ya solo brilla donde pusimos el glow, pero no nos brilla la ojera, no nos brilla nada más. Perfecto. Es lo que buscamos. Con esta esponja que tiene un corte recto aquí abajo. Esta es la que a mí me gusta usar. Puedes usar un quesito de esos normales. Tomo un poco más de polvo. Y me gusta delimitar abajo del contour que hicimos. Y ahora sí, vamos a empezar con los polvos. Muy bien. Mi paleta de contour de Dior tiene cuatro tonos. Uy, amo esa paleta de Dior. Tiene como un tono en el atrás. Empiezo a poner el polvo. En los mismos lugares donde pusiste contour en crema, blush en crema, iluminador en crema. Repetimos los dos pasos. Repite los procesos. Muy bien. Hizo esto mismo, voy quitando el exceso de polvo traslúcido que puse aquí para que no se note la línea bien exacta. Tomo una brocha difuminadora. Pausa. Lo único que les puedo decir es que siento que es un poquito agresiva al pasar la brocha. Cuando has trabajado con crema, con productos en crema como rubor, como contorno, como bronceador, por más que esté sellado con polvo, eso se puede mover, se puede hacer un manchón. Entonces, yo no les recomiendo, ella está, déjenme agarro una brocha perfecta para esto. Ella está frotando muy fuerte, ¿no? Yo les recomiendo que hagan esto primero con el bronceador en polvo. Aplíquenlo, deposítenlo, séllenlo bien, que se fije a la base y luego, una vez, ahí ya lo pueden empezar a difuminar. Pero si ustedes comienzan a frotar, yo siento que ella está siendo un poquito agresiva y puede quedar medio manchado, ¿no? Con eso hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, sigamos. Un poquito más del contour y me voy a hacer un contorno en la nariz natural. También tengo un video de cómo contornear todos los estilos de narices o muchos estilos de narices. Hay lo polvo. Y fijado, esperamos que seque y hacemos lo mismo con el rubor. Voy a utilizar peaches de MAC. Voy a hacerlo. Y lo pongo. Ahora rubor en polvo. Me gusta combidarlo un poquito con el iluminador. Claro. Con lo que sobra, me gusta un toquecito en la frente que se vea natural. También hay el ruborcito de que nos pegó el sol y pintó estas zonas. Y por último, iluminador. Para el iluminador voy a utilizar este de Nars, que es como este tonito champaní. Ese nunca lo he probado. Este es el tono Capri de Nars. Y lo pongo en mis zonas altas. Que no te caiga en la ojera, eso es bien importante. Otra capita. Y otra vez. ¡Wow! Prebase de ojos. Laura Mercier es de las mejores. Este es un tono WIT, pero simplemente... Primer de ojos de Laura Mercier. Porque si tienes el párpado graso, esta es buenísima para que te dure muy bien. Nunca lo he probado, pero dicen que es muy bueno. Luis Torres lo recomienda bastante. La forma de ojo que escojas va a depender mucho tu tipo de ojo y con qué te sientes cómoda tú. A mí me gusta el look alargadito. No lo voy a hacer muy alargado porque ahorita está muy de moda el Foxy Eye. Yo me puedo hacer algo tras. Pero puede que en 20 años no esté de moda el Foxy Eye porque no siempre ha estado de moda. Eso es algo de una moda de ahorita. Entonces simplemente lleva la sombra a donde a ti te guste. Pero bueno, entonces para que mi rostro combine con mis ojos, yo me quiero quedar en los mismos tonos. Con el mismo bronceador que utilicé en mi rostro, lo voy a usar de primer tono de transición para mi cuenca. Primero voy a tomar una brocha plana amplia. Me encanta que utilice un bronzer de color de transición. Con polvo traslúcido, con cualquier sombra que tengas. Esto es una sombra rosita, simplemente voy a sellar la de base. No tiene color, solo va a sellar. Y ahora con una brochita difuminadora voy a utilizar los mismos dos cafés que utilicé para el rostro, pero de tono de transición. Y voy a empezar en la esquina exterior de mi ojo. Para hacer que has usado en la piel, utilizarlo en los ojos. Y lo voy subiendo a mi cuenca, donde se hace esa ruguita. Es más fácil de difuminar inclusive que una sombra normal. Y es lo que les digo, aquí lo pueden dejar redondeadito y bajarlo que quede como una C a la parte de abajo, también hasta la mitad del ojo. Es como más atemporal hacerlo más redondo el ojo. Para que no sea una C y sea una V. Y con lo que sobra, sin tomar más producto, así es como voy a empezar a alargar mi V. Y que no pase de donde termina mi ceja. Una V muy natural, no un foxy ahí intenso hasta la 100. Primero hago la línea de abajo, conectando con mis pestañas de abajo. Y luego, de aquí, de tu cuenca, una línea recta conectando hacia la esquina de esta V. Y ahora con una difuminadora limpia sin colores. A mí me gusta difuminar todas las orillas y que se quite el exceso de producto. Que no se vea muy bien dónde empieza y dónde termina la sombra. Y ahora, con una brocha de barrilito. Esta es de las que sacó Sinless Beauty con Mónica Yaka. Mónica también tiene unas ideas de maquillaje increíble para que chequen su canal. Es un amor, Mónica Yaka. Y con un así de barrilito de la piscito que esté más chiquita, vamos a poner un café más oscuro. Me voy a ir por un chocolate, algo así, para crear un poquito de profundidad en la parte exterior. Aquí en la esquina exterior depositamos el color. Me encantan los tonos que está usando. La aplicación de sus sombras, perfectas. Un poquito hacia adentro en el párpado. Es un maquillaje muy mi estilo, totalmente mi estilo. Y con el dedo tomo producto y lo voy a poner del lagrimal hacia el centro de mi párpado. Ahorita vamos a difuminar bien con una brocha. Todas las sombras que tienen brillo, sheer, glitter, siempre pigmentan mejor con el dedo que con la brocha. Por eso me gusta depositar el color con el dedo y luego difuminar con brocha. Tomo una brocha muy chiquita para el lagrimal. Y voy a tomar esta sombra en glitter de Kiko Milano. ¡Guau, esa sombra! ¡Ah, muy adoro! Aquí se ve muy dorada, pero pinta como champaña. Sí, se ve dorada. Un poco. Le pongo fijador de maquillaje con brocha. Claro, para que pinte más. Y lo ponemos solo en el lagrimal. ¡Qué lindo! Y ahora sí vamos a pasar al delineador. Voy a tomar mi delineador café en lápiz. Mac tiene uno muy bueno. Este es de Marc Jacobs, que también me gusta bastante. Y lo voy a poner súper pegadito. En la raíz de las pestañas. En la parte de arriba, de esquina a esquina. Para enmarcar el ojo, ¿no? Perfecto. Ahorita lo vamos a difuminar. Literal con un Q-tip. A mí me gusta difuminarlo. Tomo un poco más de producto. Y ahora sí, para tenerlo súper pegado a las pestañas, con esta brocha que me encanta para delineados. Es buenísima. Es de Dior número 24. Tomo un poco el delineador de lápiz. Y lo pongo en la pestaña. Y puedes dejar delineado solo arriba. O si te gusta también cómo se ve abajo, le puedes combinar poquito. Yo lo voy a combinar una cosa que nada. Solo en la esquinita, ¿no? Solo en la esquinita exterior. Un cuartito. Muy parecido a mi maquillaje. Qué bárbara. Extiendo como si fuera delineado. Me parece estarme viendo maquillarme a mí. Llegando hacia afuera. Ahora con una brocha así angular. Esta también es la de Dior, es la número 25. Ahora sí, tomo mi café más oscuro, que es el más parecido al delineado. Ok, el café oscuro. Y con eso voy a sellar este producto que puse de delineador en gel. Y voy a barrer el delineado hacia afuera. Con pura sombra. Oh, my gosh. Para que al final se mezcle con la sombra café que tenemos. Ahorita les enseño. Chicas, yo tengo un video. Pausa. Tengo un video de un maquillaje muy parecido en mi canal de Patreon. Les voy a dejar aquí la imagen. Porque es exactamente los tonos, la técnica, todo, todo, todo. Es alucinante. Qué bien esta chica. Cómo me gusta. Realmente estoy impresionadísimo. Ya les digo que yo la sigo. Pero de todos los videos que he visto de ella, ese es el mejor. Es el más didáctico. Todos sus tips son buenísimos. Ya. Cállate, Martín. Sigamos. Combinamos todo este delineado. Es un estilo Foxy Eye. Es un poco Foxy Eye. Es el champañita con el pop aquí de glitter. Ahora sí, nos enchinamos las pestañas. Te pones una máscara de pestañas a prueba de agua. Y tus pestañas falsas favoritas. Para las cejas, ¿se acuerdan que les dije que no importaba si caía un poquito de base, de colector? Qué lindas las pestañas. Es el momento de solucionar eso porque si no se empiezan a hacer bolitas en la ceja y parece que está sucio. No vi bien. Tomen un Q-tip con su agua micelar. Muy lindas. Acuérdense, agua micelar. No desmaquillante bifásico, nada que tenga aceite, nada de una toallita, porque después no va a agarrar bien el producto de ceja. Y limpien muy bien su ceja, que no tenga nada de exceso de base, de polvo, de corrector, si le cayó glitter. Limpien muy bien la ceja. Y ahora sí, con un spoolie peinamos la ceja hacia arriba. Como yo sí tengo ceja, yo primero me pongo gel para peinar hacia arriba la ceja como a mí me gusta y luego pelo por pelo relleno donde necesite. Tomo mi gel transparente de Lancome, es el que más me gusta y el que más me dura. Nunca lo he probado. La ceja para todo el día. Y peino en diagonal, no hacia arriba, pero en diagonal. La puntita es bien importante para que no se bajen esos pelitos. Y luego con el spoolie, esta es parte clave para que te dure todo el día. Peinas, presionas. Peinas, presionas. Peinas, presionas. Peinas, presionas. Y así dura mucho más tiempo la ceja paradita que si solo la dejas con la brocha con la que viene el producto. Tomas tu producto de ceja. Bisú tiene unos buenísimos que no tienen que invertir en algo muy costoso. Ese creo que es de Tarte. Para pintar la ceja por ceja. Momigui tiene uno buenísimo. Entonces hay varias marcas que ya manejan este tipo de producto para pintar pelo por pelo delgadito. Hermosísimo. Y así es como me quedaría la ceja peinadita, natural, nada más locochón. Tampoco tan editorial como a veces me la hago mega parada. Así que me voy a hacer todo de este lado. Y para terminar. ¡Qué linda! Así es como queda el maquillaje y para cerrar el look, labios. Labios yo te recomiendo un nude. Un nude no pasa de moda. Un nude es como intentar usar este color. Ojo, yo también soy partidario de que las novias utilicen un nude. Pero no un nude que sea más apagado que tu labio. ¿No? Que sea un color... A mí me gusta para una novia poner un color labio. Si eres de labios pálidos, pálidos, pues un tonito más arriba. Pero si tienes los labios bien rojitos, rosaditos, ese es el color de labial que yo busco. Un labial que sea del color de tu labio. Como yo le digo, color labio, pues. Sigamos. Cito que naturalmente tus labios tendrían... Si tuvieran más color, hay labios más pálidos, los míos son un poco pálidos. Entonces yo me voy a ir por un nude cafecito quedándome... Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. No te sientas cómoda que normalmente utilizas... Está hermosa. Uno de mis nudes favoritos y neta es bien económico y es hermoso. Este de Marc de Abon es como un nude cafecito que siento que le va muy bonito ahorita lo que traemos en los ojos. Entonces primero voy a delinear mis labios. A mí me gusta quitarme el piquito de aquí. A gente le gusta dejárselo. Les digo, todo esto es de gustos. Pero mi recomendación es que utilices un tono nude. Voy a poner un poquito del de Marc de Abon en el centro que me encanta. Es como camellitos. Precioso. Amigos, a mí sí me gusta el gloss. Yo me voy a poner gloss. Esto es de gustos. Pauza. Hay chicas, hay novias que no quieren ponerse gloss porque se van a tener que besar con el novio y etcétera, etcétera. Y sí, el gloss desarma un poco. Cuando tú a un labial mate le pones un gloss, se desarma un poquito, ¿no? Se llega a perder un poco del color porque lo derrite, pues. En cambio, cuando lo usas mate, mate, llega a durar un poco más. Pero no todo el mundo se siente cómodo con un labial mate. El labial mate puede ser a veces muy reseco, ¿no? Yo también soy partidario del gloss. Totalmente. Sigamos. Patrick Ta, que me encanta. Y ahora sí, nuestro look de boda atemporal con tonos neutrales está terminado. ¡Guau! ¡Gorgeous! Estoy enamorado de ella. Y así, todo nuestro look final. Espero les haya sido... Ok, vean. Les voy a ser bien honestos. Me parece haber visto una masterclass de maquillaje de novia de mi canal de Patreon. Ahora ya nadie se suscribe a mi canal de Patreon y van a ver solamente este video de Ana Zarelli. Pero está muy bien hecho, chicas. Está muy bien hecho. Está muy bien explicado. Está súper didáctico. Encima te da miles de tips. Es un maquillaje trabajoso. No lo parece. Pero es un maquillaje que va paso a paso y cada paso es como bien trabajoso. Pero el acabado es natural, fresco, lindo. Aparte, el peinado que se hizo le queda divino. Parece una especie de old Hollywood hair. Muy bonito. La verdad, la verdad, la verdad, qué buen video, Ana Zarelli. Un aplauso, de verdad, chicas. Esto ha sido una masterclass para ustedes, para mí y para toda la gente que ve este video. La verdad que espectacular. No tengo ni una sola crítica. Sí tengo una crítica. Mi única crítica es esa que les dije que siento que frota mucho la brocha en la piel. Es muy ruda, quizás. Por lo menos yo lo veo aquí en pantalla. Quizás ella lo está haciendo suavecito, ¿no? Pero yo siempre les aconsejo, una vez más, ya se me cayó algo ahí, que siempre que vayan a poner cualquier cosa en crema, vayan primero con un toque y jalan. Y con los productos en polvo igual. Toque, que fije y luego difuminan. Pero si ustedes hacen esto de frente, pueden mover todo lo que han trabajado con sus cremas anteriormente. Espectacular. No tengo nada más que decir. Espero le des dedito para arriba si te gustó el video. No olvides también de suscribirte a mi canal, dándole clic a ese botón rojo. Suscríbanse al canal de Ana. No se van a arrepentir. La verdad que es espectacular. Y nos vemos hasta el próximo Bajo la Lupa. Muchas gracias, Yume. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.